¡Por favor, ayúdenos! Necesitamos una camilla. ¡Por favor, dense prisas! Pon cuidado, despacio. ¿Qué le sucedió? Tomó pastillas, está inconsciente. ¿Hace cuánto que está inconsciente? No lo sé, la traje en cuanto me di cuenta. ¿Cuántas pastillas tomó? Supongo que una caja entera. Por favor, salven a mi hija. Pedrille, resiste, Pedrille. Resiste. Hija, mi amor. Doctor, tomó pastillas, su pulso es débil. No sabemos hace cuánto está inconsciente. Debemos hacerle un lavado intestinal. ¡Hija! Esperen, aquí no pueden pasar. No se preocupen, por favor. Pedrille trató de suicidarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dime, Beysel. Señor, encontramos a Jairi, el fugitivo. ¿En qué hoyo se escondió tantos años? En Harput, señor. Acabamos de enterarnos. Ahora voy en camino hacia allá. Bien, bien, bien. Llámame en cuanto llegues. Voy a prenderle fuego a su casa y solamente me sentaré a observar a abogado Kadir. Usted será testigo. ¿La familia de Pedrille Taskin? Yo soy su madre. Está... Ahora está fuera de peligro. Está a salvo. Aún debe continuar con el tratamiento. Pasará un tiempo para que se recupere. ¿Pero podemos verla? La enfermera les avisará que se mejora. Gracias. Ay, cuánto me alegro. Gracias por esto. ¿Artemis está durmiendo? Al fin. Dijo que tenía exámenes mañana. Bien, voy a estar en el estudio. Oye, ¿podemos hablar? Ayer no viniste, hoy no llamaste. Solo vine por mi hija. Ella me lo pidió. Aún no he podido olvidar lo que hiciste. Y tampoco te has disculpado. No sigamos lastimándonos. Así será por ahora. ¿Son los familiares de Pedrille Taskin? Sí, enfermera. ¿Ya podemos verla? Solo puede pasar una persona. Entra tú, hijo. Venga conmigo. Le daremos una pata. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. Me alegro de verte. Pero no sé por qué me salvaron. ¿Cómo dices eso? ¿Por qué lo hiciste? No sé. ¿Por qué pusiste en riesgo tu vida? No estoy muerta. Todo acabó. Nadie acabó conmigo. Hermana, dime si Eli te hizo algo. Yo no quería esto, Hassan. Tú... ¿Pero por qué tú, por qué no me lo dijiste? Si lo hubieras... dicho, te habría apoyado. Por vergüenza, tenía mucho miedo de que me culparas. ¿Yo? No podría culparte. Medriche, ¿qué acaso no soy tu hermano? No hemos estado siempre juntos. Sé que ellos me obligarán a casarme con alguien. Si soy la esposa de esa basura, lo volveré a hacer. Y nadie podrá salvarme. No. Eso no pasará. Nunca lo permitiré, ¿no? ¿Entendido? No pasará. ¿Está bien? Sí. Hassan, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, hijo? ¿A dónde vas? ¿Habló contigo? ¿Qué dijo? ¿Te contó por qué lo hizo? Hassan, por favor, ya, dímelo. Me lo dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? ¿Por qué lo hizo? Ese maldito... Ali. Me trillé. Voy a romperle la cara. ¡Ese maldito malnacido! Esto era lo que más temía. Mi peor temor se hizo realidad. Y todavía lo amenazaron. Le dijeron que lo obligarían a casarse. Esto lo hizo... para salvarse. No lo permitiré. Aunque me maten, no lo permitiré. Nadie podrá entregarle a mi hija a esa infeliz de Ali. ¿Entendido? Eso es lo que quiero que hagas. Que no lo permitas. ¿A dónde vas? Quédate con Bedrille. Terminaré este asunto. No. No irás a ninguna parte. Solamente cuida, Bedrille. No voy a permitirlo. Solo cuídala. No, Hassan. Cuida, Bedrille. ¿Enfermera? ¿Enfermera? ¿Diga? Disculpe, tengo que salir urgentemente. Llámeme si algo sucede. Está bien. Kadir. Oye, necesito que me ayudes. ¿Qué sucede, Gulperi? ¿Bedrille está bien? ¿Qué? Presentaré una denuncia de inmediato. ¿En qué hospital estás? Amigo. Sigue sirviendo hasta que yo te diga por qué esta noche tenemos que celebrar. Sírveme. Bien hecho, amigo. Gracias, gracias. Gracias. Es mi encuñado Hassan. Bienvenido. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces, hijo? No lo hagas. ¡Desgraciado! ¿Cómo fuiste capaz de tocarla? Señor, tranquilícese. ¿Qué estás haciendo? Ya vas a la policía. Llámenme a la policía. Hassan, ¿te volviste loco? Alguien llame a la policía. ¿Perdiste la razón o qué? Medrille se convertirá en mi esposa. No, no íbamos a celebrar por la boda. ¡Te voy a matar! ¡Te mataré! ¡Oiga, señor! Se van a matar. ¡Ven a matarme! Atrévete y mátame ahora. ¡Hassan! ¡Llámenme a la policía! ¡Hassan! ¡Hassan! ¡Mamá! 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 ¡Madre! ¡Ayuda! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ali! ¡Estás muerto! ¡Llamen a los guardias! ¡¿Dónde están? ¡Una ambulancia! ¡Te prometo que te voy a asesinar! ¡No te salvarás! ¡Detente! ¡Deténganlo! ¡Ya! ¡Calma! ¡Calma! ¡Necesito ayuda! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Llamen a una ambulancia de inmediato! ¡La ambulancia está en camino! ¡Es un caso urgente! ¡Vienen en el elevador! ¡Ay, no! ¡Sus elevadores no sirven! ¡El hombre está arriba! ¡Hay que subir ahora! ¡Ténse prisa! ¡Es urgente! ¡Escapará! ¡Oye! ¡Necesito que vengas a la salida! ¡Corre! ¡Estoy arruinado! ¡Apuñaló a la señora y se fue! ¡Vengan ahora! ¡Debemos seguirlo! ¡Vamos! ¡Señores, por favor! ¡Desalojen el área! ¡Mamá, despierta, mamá! ¡No te duermas! ¡No te preocupes! ¡Todo saldrá bien! ¡Te vas a recuperar! ¡Sí, ya verás! ¡Resiste, sí! ¡Quédate, quédate conmigo! ¡Aguarda, aguarda! ¡No cierres los ojos! ¡Resiste, resiste! ¡No te duermas, mamá! ¡Por favor, abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡No me dejes! ¡Hola! ¿Eres idiota? Estás justo frente a los guardias. Ven, avanza para acá. Aquí todo tranquilo. ¡Oiga! ¡Alto! ¡Se escapa! ¡Ya! ¡Arranca, ya! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Porque a Gulperi la apuñalé. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ambulancia. No logré hacer lo que quería por ti. Nunca te hice sonreír como debía. Te prometo que voy a pagar por todos mis errores por ti. Pero, por favor, no me abandones. Tienes que levantarte. Debes quedarte aquí. Por favor. Mira, voy a... voy a cuidarte mejor que nadie. Seré el hijo que siempre has querido. Quiero arreglar. Quiero arreglar las cosas contigo. Me has hecho mucha falta. Como tú siempre me has dicho, la esperanza muere al último. Nunca he dejado de necesitarte. Nunca. Ven, levántate. Iremos juntos a casa. Quiero saber sobre tu infancia. Y me hables de ti. Que me digas lo mucho que te gusta el mar. No quiero perderte ahora. Todavía tienes muchas cosas por vivir. Yo te cuidaré. Te cuidaré bien. Tienes que quedarte con nosotros. Tenemos que seguir adelante juntos. Por favor. Despierta. ¿Mamá? ¿Dónde está la ambulancia? Traigan ayuda ya. Sí, señor. Hazlo, pero ya. Trae ayuda. Oye, aguarda. Ya viene la ambulancia. Tranquila. Ya viene. Está bien. Señor, subí las escaleras para hacer lo que pidió. Y ahí estaba. Mi pequeño, ven conmigo. Déjame besarte. Ven, ven. Acércate porque te extraño. Qué niño tan guapo. Quiero que me contestes algo. ¿Dónde está mamá? ¿Tus hermanos dónde están? Algo le sucedió a mi hermana, pero no supe qué. Mi mamá estaba llorando y tuvieron que irse al hospital. Me están cuidando unos vecinos. Esto sí no lo creo. Zerdar, llama a nuestro abogado en este instante. Que investigue dónde llevaron a mi nieta. Mira, no hagas esto aquí. No frente a una casa ajena. Ven, cariño. Te irás a nuestra casa. No quiero estar en su casa. ¡Chan! ¡Chan! Cállate, Fatma. Vamos al auto. No tenemos tiempo. Vamos. ¡Chan, aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Qué bueno! Ven. Espero que podamos verla. Con eso ya me sentiré mucho más aliviada. Estoy seguro que podremos verla. Le dieron un cuarto. Es decir, que está bien. Va a estar bien, cariño. Y en un momento... Señora, es esa habitación. Está ahí. Disculpe, ¿qué hacen aquí? Venimos a ver a mi nieta. No pueden entrar juntos. La paciente acaba de despertar. Bien. Sí. Entraré a verla. Sí. Mamá. Hola. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás aquí, querida? Tú vete. Por favor, sal. Mira, haz lo que quieras. Pero te pido que no voltes la cara. Para mí eres lo más importante. Lo único que quiero es que ya no sufras. Siempre te creí cada palabra. Confiaba en ti. Decía que mi abuelo siempre hacía todo muy bien pensado. Pero mira lo que pasó. Mira lo que hiciste. Lo que sucedió ha sido todo por tu culpa. Cada cosa. Lo sé. Pero ya está hecho. Ahora... hay que continuar. Ve, el matrimonio es algo muy bonito. Por eso Ali nunca será capaz de volver a hacerte daño. Mira. En estas condiciones nadie te va a querer. Si lo hicieran, lo usarían contra ti. ¿De verdad lo haces porque me amas? ¿Qué tipo de amor es ese? Sí. No preguntas cómo estoy. Mucho menos me dices que harás algo para que Ali pague por lo que me hizo. Fuiste tú quien me entregó a Ali sin que nada te interesara. La abuela y mi tía también prometieron las mismas cosas. Dijeron que nada malo me pasaría si lo hacían. Pero nadie, ni tú, se preocupó en algún momento. Nadie me quiso proteger. ¡Mira lo que me hicieron! Lo que planeaste fue solamente para afectar a mi madre. ¡Me preferiste sacrificar! Amor mío. No me hables. Has hecho muchas cosas por mí. Pero ya no quiero verte. A mí no me vuelvas a decir así. Sal de aquí. 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 Oye, ¿dónde estabas? ¿Está mi esposa con la niña? No la dejaron entrar. Sí. Necesita descansar. Creo que vienen a tomar la declaración de Pedrille. A usted nada se le escapa. Siempre se aparece. Esperen. Pues será mejor que se acostumbre. Porque no acepto las injusticias, Jakub. Y si no me acostumbro, ¿me enviará a la cárcel como hizo con Egder? Sí, debo hacerlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Solo habla sin sentido. Tienes razón. De tanto estar con usted, me he vuelto igual de hablador. No se preocupe. Le voy a hacer un favor. Por fin estará en paz cuando reciba su castigo. Si lo que usted está buscando es provocarme, déjeme decirle que está bien. Debería esforzarse más. A mí no me asusta lo que me pueda decir ni usted ni nadie. Déjeme en paz. Es mi familia. Es mi problema. Quiere apartarme para hacer lo que quiera, ¿verdad? Lo siento mucho. No lo haré. Recupérate pronto, por favor. Si continúa molestándome, no me quedará otra opción más que terminar con usted. Me parece que aún no lo ha entendido, Jakub. Pero a usted no le tengo miedo. Su papá, si estuviera aquí, ¿qué diría? ¿Lo ha pensado? Le diría que dejará de meterse conmigo y se lo llevaría de una oreja. Pero no está. ¿Entonces? Tal vez el destino los reúna. Me está esperando, así que iré a ver a la niña. Usted no tiene mi permiso para ver a mi nieta. Tiene un nombre. Yo sé que ni siquiera se atreve a pronunciarlo. Porque por su culpa está así. Gulper y sus hijos no deben de estar cerca de usted. Escuche, Kadir, entienda. Por su bien no me provoque. Se lo advierto. Ya no se entrometa. ¿Usted quién se cree? ¿Eh? Como si lo ordenara a todos. Sus amenazas no funcionan por tener tierras nada más. Se porta como si fuera dueño de todo, pero no está cerca de hacerlo. Entiéndalo. Sepa cuál es su lugar. Es tiempo de que lo haga. Oficiales, sigamos. Vengan, acompáñenme, por favor. Mira, unos policías están a punto de venir a verte, así que ni si te ocurra hablarles sobre mi hijo. No les puedes decir nada en absoluto sobre que Ali abusó de ti. Si lo haces, mataré a Gulperi y te forzaré a que veas. ¿Me entendiste? No querrás que todos terminen muertos. No está en condiciones. Está confundida. Por eso no piensa con claridad. Vuelvan otro día. Además, es menor de edad. Necesitan tener mi permiso. Oficial, no, eso no es verdad. La tutora de Bedrillé es su madre. Lo sé porque ella me lo dijo antes de que viniéramos. Vamos. Hola, buenas noches. Bedrillé. Lamento mucho esto. Escuché lo que te sucedió. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Hablé con tu madre. Se interpuso una demanda ante un juez, pero para que podamos ayudarte, tú nos tienes que contar todo lo que haya pasado sin ocultar información. Es tu declaración. Sé que tras esa puerta están tu abuelo y tu tío. No debes tener miedo de ellos. Créeme. Tienes a la ley de tu lado. Y a mí también. Siempre serás así, lo juro. Dime. Cuéntanos qué pasó. Tengo que saber si él hizo algo malo. Y así valorar si merece un castigo. Jacob, ven acá. Oye, le dijiste lo que debías, ¿cierto? Escucha, es mi único hijo. Si alguien llegara a alejarme de él, estaría dispuesto a cualquier cosa. Ambulancia. Necesitamos sangre. Hemos tratado de estabilizar su pulso, pero la paciente se encuentra en shock. Su estado es crítico. ¿El quirófano está preparado? Sí, está listo. Vamos, mamá. No me dejes. Pedrille. Pedrille está bien. No te preocupes. Ella no se fue. Tampoco lo hagas, ¿de acuerdo? No hemos hecho más que dar vueltas. ¿Y la cafetería? Nos dijeron que subiendo estaba de aquel lado. ¿Esa? Sí. ¿Qué le dijeron para asustarla así, eh? ¿De qué nos habla abogado? Pedrille es una niña que ama a su familia. Y las familias manejan sus asuntos en privacidad, nada más. ¿Pero qué clase de personas son ustedes? ¿Pudo haber muerto? ¿No tienen conciencia acaso? ¿A qué se refiere? Pedrille es todo para mí. La amo. ¿Quién se cree, eh? Dígame, ¿quién? ¿Quién se cree para juzgar cuánto queremos a mi nieta? Usted no le incumbe. Si por ser familiares la quisieran, no le harían tanto daño. ¿Hazán? ¿Qué está pasando? ¡Golpere! ¡Te aviso! ¡Que será mejor que tu hijo Ali! ¡Lo encuentre la policía antes que yo! ¡Hazán! ¿Hazán, qué pasó? ¡Cálmate! ¿Qué hizo Ali? ¡Hazán, ya dime! Apuñaló a mi madre. No lo puedo creer. ¡Que no lo puedes creer! ¡Mira a mi madre y a mi hermana! ¡Más te vale que tengas dinero para pagar un entierro para tu hijo! ¡Hazán, ya basta! ¡Cálmate! ¡Golpere! ¿Cómo está? Irá al quirófano. ¡Golpere! Cariño, vamos, escúchame. Estarás bien, no te preocupes, yo cuidaré de tus hijos. Primero tu hermana miente sobre él, y ahora tú. Mi hijo no lastimaría a nadie, yo lo conozco, nunca haría algo así. ¿Nunca lo haría? ¿De verdad es lo que piensas? ¡En serio! Mira, agradece que eres viejo. ¡Créeme! ¡Basta! Porque te juro que si no lo fuera estaría pedazos sin piedad. No sabría por dónde empezar. Todos son culpables de alguna forma. ¡Ve el daño que nos hicieron, abuelo! ¡Todo es por su culpa! ¡Lárguense! ¡Fuera! Váyanse de aquí. Ya no quiero seguir viéndolos. ¿Qué dices, Hassan? Bedriye también está aquí. No he podido entrar a ver a mi nieta. Tenían que protegerla. ¿Cree que lo hicieron? ¿Acaso vieron por ella? En lugar de cuidarla, se la regalaron a Lee. ¡Dígame! ¿Dónde estaban cuando la maltrataba? ¡No estaban! ¡Hassan! Ustedes no merecen tenernos. ¿Me escuchan? No merecen que estemos todos juntos. Les pido a que se alejen de mi familia, por favor. De verdad. Y ahora fuera de aquí. Que no los quiero ver por acá. ¿Durante cuánto tiempo seguirás permitiendo que se comporte tan mal? Hassan está sufriendo mucho, ¿no ven? Y ese es... su corazón hablándonos. Vamos. Es hora. ¿Anculperi se tiene esta en el quirófano? Acaban de comenzar. Les informarán cuando tengan noticias. Cálmate, Hassan. Tranquilo. Lo único que podemos hacer es esperar. Ten paciencia. Yo lo inicié. Que casi matan a mi madre. Pedrillé. Nos lo contó. Enloquecí. Fui a buscarlo. Y yo... solo quería matarlo. Y mi mamá fue. Ella... me quiso proteger. ¿Qué tal si algo le pasa? ¿Y si... se llegara a morir? No podría vivir con eso. No puedo. No puedo. Tu madre estará bien. Porque a sus hijos nunca los abandonará. Creo que también lo sabes tú. Ya lo verás. La ira te tenía muy cegado. Aunque si alguien lastimara a mi hermana, yo haría lo mismo. Querría ser que el culpable pagara. Tienes razón. Aún así, estaría consciente que la violencia no ayudaría a resolverlo, sino empeorarlo. Que no te controle la furia. Sé fuerte por tu familia. Y prudente. También estoy furioso con él. Y quiero que lo arresten. Pero Bedrille no declara. Así que llamaré a la policía para decirles lo que le ha hecho a tu madre. Sí. Debe ser pronto. Antes de que lo saquen del país, conoces a tu abuelo. Usted sabe. No tiene idea de cómo son. Nadie lo encontrará. Solo yo puedo vengarme de él. ¿Qué te acabo de decir, Hassan? Lo arreglaremos de la forma legal. Lo entregaremos a la justicia. ¿Qué justicia? Explíqueme. Mi mamá se está muriendo ahí dentro. Y mi hermana se intentó suicidar. ¿Y usted habla de la justicia? Así como en los dibujos que haces, te juro que seremos una familia unida y estaremos juntos. Estuve sin ti por mucho, sin ver sus ojos y sin poder escuchar sus voces. Creo que ustedes se sentían igual. No había nada que pudiéramos hacer al respecto. Porque muchas cosas se interpusieron entre nosotros y nos alejaron. Pero el amor que nos tenemos se hizo más fuerte. Y vimos lo importante que somos el uno para el otro. Por favor, nunca olviden que los amo y que siempre será así. Y tienen que cuidarse siempre entre ustedes como hermanos que son su madre.